El pasado viernes, día 30 de octubre, tuvo lugar la presentación de la quinta ruta internacional Club Vehículo Histórico Costa del Sol, que tendrá lugar hasta el domingo, día 2. Esta exposición de coches antiguos, anteriores a 1950, la mayoría de los años 20, 30 y 40, una concentración en torno a unos 25 vehículos recorrieron diferentes municipios. Por eso, nosotros asistimos a la presentación en el Boulevard de San Pedro, Alcántara, donde pudimos ver los participantes con trajes de época y contemplar las piezas de vehículos muy valiosas. Esta concentración ha sido organizada por el Club de Vehículos Histórico Costa del Sol, el Ayuntamiento de Marbella y San Pedro, el presidente de la Asociación José Luis Arredondo y el señor Pepe Romero, propietario del Restaurante Nuevo Reino y Calacalúa en San Pedro de Alcántara. ¡Gracias! 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 ¡Yeeeh! ¡Suscríbete al canal! 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 El siguiente vehículo viene desde Arceciras, lo conduce Juan Muñoz, que es un buit especial Sedán de 1956, a lo que se conocía como un IGA americano. Un fuerte aplauso. A destacar el tamaño de estos coches americanos. El siguiente coche es un Chrysler Winsor C25 de 1940, lo conduce el gran Carlos Romero de 1940 a 1947. Bienvenido. Hay que agradecer expresamente a Carlos que haya venido. El siguiente coche es un Chevrolet Clipmaster del año 47. Lo conduce Cristóbal Medel. A destacar, a pesar del tamaño que tiene, es un Coupé. Dos puertas. Un aplauso. El siguiente coche es un Zaguar XK-150. Y son coches que imitan a coches clásicos. El más bonito que se hicieron en los años 50 es un Mercedes 190 SL, descapotable. Este coche es un Fiat 1500. Lo conduce Manuel Blanco y Encarnación. Viene desde Sevilla. Ha hecho muchos modelos de Ferrari, Lamborghini. Un fuerte aplauso. El siguiente coche es un Yawa Zetai. Del año 1961. Un Serie 1. Este coche era conocido como el modelo zapatilla. Una zapatilla que tiene forma zapatilla. Y aquí viene un coche que yo creo que alguno lo ha robado, me parece. Pero bueno. Arrancado. Arrancado, bien. Los coches se van a quedar expuestos hasta las 11 y media de la noche aproximadamente. Todos los participantes por venir desde las distintas provincias. Y esperemos que no sea la única edición, sino que esto sea un continuo aquí en San Pedro. Y que podamos hacerlo un clásico como los coches. Y que tengamos muchos años más este tipo de actuaciones. Muchísimas gracias. Bueno, María Garril, la ha tocado hoy. También asistí a esta quinta edición. Estos coches que son maravillosos. Estos coches históricos. Y que aquí ha estado también dando fe. Y bueno, forma parte también del jurado, ¿no? Que habéis estado pendiente a estos modelos de coches. Bueno, es que como yo llevo el área de turismo de aquí de San Pedro, pues me ha tocado la organización. Es que vienen de muchos sitios, de muchos lugares. Y además que han aguantado, ¿eh? Aguantan bien. Bueno, han aguantado. Yo luego me quedo más sorprendida desde que han aguantado al hacer la Vuelta a España. Que yo decía que no llegaban. ¿Cuál te ha gustado más de los coches? Me gustan todos. Ah, y hay uno, el primero. El de la furgonetita. Ese que lo vi la primera vez me gustó mucho. Sí, sí, la verdad que sí. Aquí en San Pedro tenemos muchos aficionados a los coches. Fíjate cómo es. Roja, Ortega... Pepe... Hay mucho, la verdad que sí. Sí, sí. A ver si nos ha dejado una huertecita, ¿no? Mariguerra es uno de ellos. No, yo creo que sí. Que nos vea. Manolo lo ha dicho antes. Me gustaría montarme. Digo, pues date, montate. Gracias, Mario. Nada, venga a ti. Hablamos ahora con el señor Osorio también aquí. Pues viendo estos coches tan bonitos. Ya es la quinta edición. Y que en el Boulevard yo creo que es el segundo año, ¿no, Osorio? Que nos ha presentado también. Sí, sí, sí. También es el segundo año. Yo creo que esto a ver si podemos potenciarlo de forma que, como he dicho antes al terminar, que ojalá se convierta esto en un clásico. Igual que los coches también. Y que tengan muchísimas ediciones, ¿no? La verdad que cada vez parece que participan más vehículos. Como decía también José Luis, 24 valientes. Porque la verdad, yo para mí los considero que son valientes. En todos los sentidos. Y ya por el hecho de conservar estas reliquias, ¿no? Estas antigüedades. La verdad que a mí he disfrutado mucho. Disfruto mucho con este tipo de cosas. Y ojalá, mientras que estemos nosotros aquí, la verdad que procuraremos potenciarlo. Y que la gente pueda disfrutar de estas verdaderas bellezas. Esperemos que haya muchísimo más y lo convirtamos en un clásico. La verdad es que era una alegría no ver todo el mundo con los móviles, haciendo fotos, vídeos ahí. Todo expectante, ¿no? A ver los vehículos. Incluso han hablado. Han podido hablar con ellos, con los propietarios. Y yo creo que ha sido algo más. Sí, además a mí me ha gustado mucho. Porque es que además las personas vienen vestidas también ataviadas de época, ¿no? Vienen ataviadas de época y vienen también, bueno, pues con sus trajes clásicos, ¿no? Y queda pues como le da como muchísimo más empaque a la cosa, ¿no? Me ha gustado mucho. He disfrutado igual que el año pasado. Y lo he dicho, ojalá podamos seguir haciéndolo cada año y potenciándolo para que cada esto sea muchísimo más. Vaya a más. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, por fin podemos hablar con el presidente realmente que ha sido todo un poquito contrarreloj. Porque organizar todo esto, bueno, pues conlleva muchísimo esfuerzo, muchísima dedicación. Y son muchos los coches puestos ahí en escena y circulando por la ciudad. Que es complicado porque unos coches que tampoco, bueno, pues todo está calor de la ciudad. Y no sé, cuéntame un poquito cómo ha sido la ruta. Pues muy mal, muy mal. Bueno, algunos. A mí se me ha calentado el coche, no podía arrancarlo, pero bueno, muy bien, muy bien. Ha estado muy bien. Ha estado con la foto, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero muy bien, muy divertido y muy contento de que haya tantos coches. Y no han fallado fin algunos coches, pero bueno, hay coches suficientes y, bueno, yo creo que le gusta a todo el mundo ver los coches en la calle y disfrutarlos. Bueno, esto es el primer día, nos queda mucho por ver. ¿Podemos hacer una recopilación del recorrido para que todo el que, bueno, que quiera ir a verlo, hacerse foto como hoy, que está todo el mundo con los móviles, pues pueda hacerlo? Sí, mañana vamos a ir a Ardales y al Pantano del Chorro. Vamos a comer allí y luego volveremos. Marbella mañana no vamos a estar por Marbella. Pero el domingo sí, el domingo vamos a estar por la mañana. Vamos a ir a Estepona primero, a Laguna Village. Y luego venimos como a las doce, doce y media de la mañana. Vamos a exponer los coches en el puerto deportivo de Marbella. Hasta el mediodía, hasta las tres de la tarde. O sea, que animo a todo el mundo a que se acerque a ver los coches, que merece la pena verlos allí junto a los barcos. Bueno, realmente tú que entiendes de coche, ¿no? Eres aficionado también a ellos en esta edición. ¿Cómo se han visto los coches que se presentan en este año? Pues hay coches muy buenos. El Pilsaru, Mercedes, hay los Fora, bueno, hay más. Pero bueno, también son muy bonitos. Están todos muy bien arreglados y muy contentos, la verdad. Como disfrutáis, ¿eh? Con vuestros coches, que se os ve disfrutar y que lo queréis, vamos, con todo el arma. Pues gracias por atendernos y que, bueno, que tengáis un buen fin de semana con vuestros coches. Y vosotros que lo veáis. Muchas gracias. Gracias. Gracias.